Muy buenas a todos y bienvenidos a Raider Channel Yvonne. En el vídeo de hoy os traigo el unboxing de este hostoy de Spider-Man perteneciendo al videojuego Marvel's Spider-Man 2. De hecho es uno de los trajes que podemos usar en él y se trata del traje avanzado en su estilo rojo y negro. Además os recuerdo que si queréis ver esta serie la tenéis al completo disponible en este canal, la cual os dejo por aquí. Dicho hostoy me lo he pillado en Freakipoli, página que os recomiendo sin lugar a dudas. Es un hostoy a su vez exclusivo y quiero dar las gracias a Freakipoli por haberme lo conseguido. Y sobre todo os pido que apoyéis al máximo a este canal suscribiendo y activando la campana de notificaciones. Porque la verdad me ha costado mucho poder conseguirlo y gracias a Freakipoli lo puedo conseguir sobre todo para traeroslo, para poder enseñarlo. O sea que aquí en el Raider Channel Yvonne encontráis hasta cosas exclusivas, unboxing. Sobre todo si vosotros queréis conseguirlo también después de haber visto este video porque os ha flipado. No sé si a día de que estoy haciendo este video seguirá estando disponible, pero si os lo está os dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Corred porque ya os digo son unidades muy limitadas. Y ya dicho todo esto, vamos con el unboxing de hostoy de Spider-Man en su traje avanzado. Por lo que podemos apreciar en el frontal de la caja, aparte de ver como va a ser la figura, el tema de la pegatina de que es una figura exclusiva. Y de donde pertenece este hostoy, que es ni más ni menos como he comentado al principio del video, al videojuego de Marvel's Spider-Man 2. Podemos apreciar como tocitos negros, claro, muy del estilo del tema del simbionte. Por el lado, seguimos viendo más este rastro del simbionte, que la verdad, me gusta mucho este diseño así, el rollo del simbionte. Y luego ya por último, en la parte de atrás, postremos lo de siempre. La advertencia, la sede de donde está hostoy, su tienda y demás. Pero si quitamos esta funda, porque esto es como si fuera una funda, y levantamos para arriba, vemos más cosas que ahora os las voy a comentar. Ya quitándole la funda, podemos apreciar lo que es la parte frontal, que me recuerda mucho como a los juguetes, y vemos todo lo que va a venir la figura. El lado es muy parecido al efecto de Across the Spider-Verse. Y luego la parte de atrás, pues tenemos que nos dicen, por lo que he dicho, de que es esta figura. Peter Parker, traje avanzado 2.0, en su estilo rojo y negro. Y la verdad, está alucinante toda esta parte de atrás. Una cosa que me llama mucho la atención es, bueno, ahora os lo enseñaré, es que cuando ampliamos, sobre todo esto de aquí que podemos ver en la esquina, que pone unos 6 de tal, me llama mucho la atención el tema ese. Pero en definitiva, toda la caja de tal, como estoy haciendo las cajas, son preciosos, y la verdad es alucinante. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que viene en esta caja, para qué es cada cosa, y os lo voy a enseñar a detalle. Pero bueno, sobre todo me quiero enfocar más en el tema de qué viene y para qué es. Aquí es todo lo que podemos encontrar que viene en la propia edición. Desde la figura, la peana, las patas, y los distintos accesorios. Vamos a ver para qué son cada accesorio y para qué sirve cada accesorio. Tenemos distintas telarañas, las cuales, pues bueno, tenemos en primer lugar esta de aquí, que es para lanzarlo como... A ver si se ve. Esta de aquí, que es para hacer como el efecto que está lanzando la telaraña simbiótica, pero más ampliada. Esta sin en negro, que la verdad, no sé si se enfoca, se enfoca, bien. Esta de aquí en negro, que está alucinante también, por cierto. Esta, que es como si fuera una telaraña normal, que por cierto, por la forma que está hecho, no sé si se apreciará mucho, pero por cómo está hecho, la verdad, me recuerda mucho, parecido a la escultura que hice de unboxing de la edición coleccionista. La verdad, está muy chulo. Esta también me encanta. O sea, hay efectos de telaraña aquí que vienen que están alucinantes. Las alas de araña, para que eso puedas poner posee volando, como podéis hacer en el juego. Tapas para ponerse en la parte de atrás de la figura. Distintos ojos, o sea, lo podéis poner así como aparece la figura, o incluso podéis ponerlo así con los ojos cerrados. Ahora os enseñaré cómo están las patas de araña, que vamos a hacer este vídeo así, con las patas, que van a quedar muy bien. Pero yo la idea que tengo es que, bueno, luego la enseñaré a usar, atentos a Instagram, porque veréis cómo va a quedar mi idea. Pero la idea que yo tengo es ponerle estas, pero con las que viene del traje negro, que lo vais a ver próximamente aquí en este canal. Bueno, más cositas que tenemos así. Bueno, esto, que es para darle ese efecto como que tiene el simbión ante la mano. La verdad es muy guay también. Y bueno, pues lo de siempre. Distintas manos muy de Spiderman, una para hacer como que está cogiendo algo. Y en plan así, telaraña y demás. Y en cuanto a la figura, pues bueno, está flipante. Está brutalísima. Pero bueno, ahora lo vamos a ver con distintas poses y demás. O sea, que ahora os dejo, como siempre, con la musiquita y demás, para que podáis ver cómo queda todo en profundidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.